En este video les daré el listado de los mejores estadios de Chile, pero antes de comenzar dejame en los comentarios cual es tu teatro de favorito. Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal y seguirnos en Instagram. Vamos al video. El informado estadio del norte, ubicado en la Luguería de Salvador, tiene una capacidad para 12.000 personas. El coro del desierto, de Cobreloa, tiene un aforo de 12.102 personas y es un estadio para partidos de clase A, o sea, estadio FIFA. Seguimos con el estadio Nelson Oyarzun, de New Orleans. Tiene una capacidad para 12.000 personas y es estadio FIFA. El siguiente estadio es el de Deportes Iquique, el Tierra de Campeones, que tiene una capacidad de 13.131 personas y también es un estadio FIFA, ubicado en la ciudad de Iquique. El teniente de Rancagua, estadio de Higgins, tiene una capacidad de 15.600 personas, que también es un estadio FIFA. El estadio de la UC, es de clase A, ubicado en las Condes, tiene una capacidad para 16.000 personas y ha sido usado por la Roja para las clasificatorias de su convocatoria de 2022. El estadio de Talca, de Rangers, tiene una capacidad para 16.070 personas, estadio cual es FIFA. El estadio ubicado en la Serena, tiene una capacidad para 18.243 personas, el cual es usado por Deportes de la Serena y es clase A. El estadio German Baker de Temunco, tiene una capacidad para 18.413 personas, es clase A y ya ha sido internacional con la Roja. El estadio donde juega Coquimbo Unido, tiene una capacidad para 18.750 personas, a pesar de ser un atractivo estadio, es noticia por su mal estado de Césped. Chile ha jugado a Mitzosay y el estadio FIFA. El estadio del club hispano, tiene una capacidad para 19.887 personas. El estadio del club porteño, es uno de los más bellos del fútbol chino, estadio de FIFA y con una capacidad para 20.575 personas, ha sido internacional con Chile y Copas Américas. El estadio Carmel Bascuñán, de Antofagasta, tiene una capacidad para 21.178 personas y es estadio FIFA. El estadio de Everton de Unido del Mar, que fue remodelado, tiene una capacidad para 23.423 personas, es estadio clase A y a Chile y ha jugado partidos ahí. En el podio, el tercer estadio más grande de Chile, ubicado en Concepción, es el estadio Esteroa Rabolledo, tiene una capacidad para 30.448 personas, es un estadio de clase A y puede navegar grandes torneos. El segundo estadio más grande de Chile e histórico de Chile, es el estadio Monumental de Colo Colo, tiene una capacidad para 47.347 personas, es un estadio de clase A y puede albergar cualquier partido allí. El estadio más bello histórico de Chile, es el estadio Nacional, el cual tiene una capacidad para 48.665 personas, es el estadio más utilizado por Chile y es un estadio FIFA y clase A. Espero les haya gustado el video y díganme cuál es su estadio favorito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!